Vamos a recibirles con muchos aplausos, la roca infantil. Ay, sí, ya, 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 ya. Ahorita sé que hiciera. Ok, ¿estamos listos? Ay, gracias, Wendo. Sí, de nada. Ay, canita. Gracias. Yo que quiero llorar. Ok, vamos a preparar un poquito de ritmo y espacio en donde nuestras alumnas de la ronda preparan ahí su vestuario. Salen de donde están ahí reservadas para. Y en estos momentos están arribando aquí en esta cancha las alumnas que integran nuestra ronda Rodney Pantín de la Escuela Primaria de Revolución. Estamos representando a la zona escolar 098 y el aplauso fuerte de todos y todas para recibirnos con ese gusto. Esta es la ronda infantil que estará haciendo su demostración. Próximamente, en el concurso etapa municipal, estaremos todos haciendo equipo, echando bolas para nuestras alumnas, nuestra ronda. Están preparando su lugar correspondiente. Y bueno, vamos a darle más aplausos merecidos a nuestras amigas, nuestras alumnas. Y bueno, vamos a darle más aplausos merecidos a nuestras alumnas. ¿Eh? Se llama primera. Ahí está la segunda. La ronda. La segunda. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Ay, bueno. No, no, pará aquí, pará aquí. Fíjate, aquí, aquí. Ah, la del banderín que veron para de qué lado. Ya no me la alcancé. Fin. La ronda escolar. organizada por la maestra Siliana Susetti Montoya Garza profesora Gina Antonia y la profesora Rosentaria Martínez Palomo para que invito un fuerte aplauso de parte de las alumnas parte de la familia ok, estamos tomando posición ok, música maestro y esto suena así ¡Gracias! 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 Siento de ser fiel, si vale el dulce del rey. Uh, 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 cantaba la gana, uh, 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 levantó del agua. Una americana que broma entendía, que fue la llava, que todo no sabía. Una americana que broma entendía, que fue la llava, que todo no sabía. Verbena, verbena, a ti te vas a hacer. Verbena, verbena, a ti te vas a hacer. Cantaba la gana, uh, déjame pasar, con todo el mundo, con todo el mundo. Esa Mico Navaba de batido del marco de una vacuna. Esa Mico Navaba, esa Mico Navaba. Esa Mico Navaba, uh, 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 uh. Esa Mico Navaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!